Hola, soy Mónica Vargas, del Politécnico Gran Colombiano. Nosotros tenemos un programa que es del sistema de antideserción de la institución, que es el programa de permanencia en el poli. Yo soy psicóloga, especialista en psicología del consumidor, especialista en gerencia de mercadeo y especialista en estadística aplicada. En la institución, mi cargo es el de coordinar todo este programa, el de sistema antideserción. El programa consiste en cinco actividades básicas que contribuyen a disminuir el riesgo por deserción. Las asesorías de esta clase contribuyen a disminuir el riesgo por variables académicas. El estudiante que tiene dudas, que desea reforzar su conocimiento o que tiene muy bajo desempeño puede acceder a este servicio y hay asesorías en todas las áreas de conocimiento. Es un servicio que nos ayuda cuando tenemos muchas dudas o queda un tema inconcluso en clase, pues da como un apoyo. En clase, por lo general, siempre queda con dudas que no se alcanza, o sea, el tiempo de clase es muy corto para lo que uno necesita aprender. Entonces, las asesorías es algo que le ayuda mucho y le... o sea, aprende uno más en las asesorías, es algo más personalizado en cuanto a la enseñanza y es más fácil de entender. Las consejerías académicas son dadas por docentes de la institución de mucha trayectoria y muy carismáticos que le brindan al estudiante orientación en procesos académicos y le ayudan a mediar conflictos que se pueden dar en el aula de clase con sus compañeros o con docentes. El beneficio de la consejería académica es que humaniza la trayectoria del estudiante en la universidad. Tiene compañía, apoyo, asesoría, orientación. Es escuchado. Las consejerías personales son brindadas por psicólogos expertos en el manejo de jóvenes y adultos y estas consejerías permiten disminuir el riesgo por variables personales y variables académicas. A veces hay situaciones personales que afectan el desempeño académico o que dificultan la adaptación del estudiante a la vida universitaria. El servicio de consejería personal es un servicio que está diseñado para acompañar a los estudiantes en las dificultades personales, familiares que tengan en los momentos de decisión, en los momentos obviamente en que necesiten un apoyo o una ayuda para resolver situaciones que se les presenten a nivel personal. La idea es que puedan aprovechar este servicio. Está diseñado para ustedes, para acompañarlos en este momento y que puedan acudir a nosotros en el momento en que lo necesiten. El programa de monitorías y becas contribuye a disminuir el riesgo por variables económicas. Los estudiantes pueden participar por convocatoria y pues debe cumplir algunos requisitos para poder acceder a estos programas. Bueno, pues el beneficio que yo encuentro por ser monitora administrativa es básicamente la experiencia laboral que uno adquiere en las dependencias del Politécnico porque es muy diferente la responsabilidad que uno tiene solamente como estudiante sino también es como empezar la vida profesional dentro de la universidad y eso es muy positivo. Además, el contacto con todas las personas que trabajan con la universidad es maravilloso porque uno aprende de cada una una experiencia diferente.